Hola, hoy os voy a enseñar a hacer una falda como esta que tengo aquí negra esta es de cuero y la vamos a hacer en crez es una mini falda rizada y solo lleva una costura es super fácil y por primera vez os la voy a coser no va a ser solo como en los otros vídeos enseñaros al patrón como siempre me estáis pidiendo que termine la ropa en vez de hacerla yo después y colgarla en el blog como hago siempre pues la vamos a coser lo único que necesitamos es yo he cogido un trozo de tela he cortado a 45 cm de largo ya vosotras podéis ponerla como queráis esta es porque es mini falda si queréis una falda midi la hacéis más larga la falda rizada podéis ponerle largo que os de la gana porque están bien siempre lo que sí tenéis que tener en cuenta es el grosor del tejido dependiendo si la queréis más abierta o menos yo no le voy a poner ni forro si le pusiese forro porque esta no se transparenta y como he rizado tampoco se va a pegar las medias si le pusiese forro tendríamos que coger la misma cantidad que he cogido de tela si queréis que tenga menos vuelo y que dé menos levantar pues en vez de la pieza entera este tejido tiene 1,60 m de largo entonces he cogido un rectángulo con el largo del tejido para que quede bastante rizo por 45 cm de largo además de esto lo único que vamos a necesitar es otro rectángulo que la medida que tendría sería yo le he puesto 14 cm de ancho es para la cinturilla la cinturilla quedará una cosa así perderá aproximadamente 1 cm lo que lleva la pastilla es más o menos 1 cm por cada lado y aparte tiene que tener la misma medida de la cintura más 5 cm un centímetro que pierde por un lado y unos 4 cm que será para que monte el ojal y el botón además de estos dos rectángulos de tela lo único que necesitamos es una cremallera invisible y un botón que yo en este caso he cogido un botón joya como si fuese en plata antigua una flor repujada de plata y ahora lo vamos a hacer directamente coserla ahora lo que vamos a hacer para rizar la tela en vez de hacerlo a mano voy a coger la máquina y le voy a cambiar la puntada está en el número 1 que es una puntada normal y lo que voy a hacer es ponérsela bastante más grande por ejemplo en el 5 y en el 5,5 y en el 4,5 nos dará una puntada bastante más larga y después lo único que tendremos que hacer es tirar de ella está puesta en un hilo bastante más claro para que la veamos porque está apuntada después hay que quitársela si os fijáis la puntada es larga larga y se va rizando a medida que la voy cociendo y ahora después la rizaré yo más le vamos a hacer otra para que quede más uniforme aproximadamente a un centímetro a lo que da la patilla ahora una vez que tenemos echados los dos pespuntes vamos a coger los hilos de arriba dejando los hilos de la panilla abajo la parte de arriba de los dos pespuntes y con esto vamos a empezar a tirar y a rizar la falda poco a poco sin que se os parta el hilo tenemos que tener cuidado que no se nos falta tenemos que estar rizándolo hasta conseguir la misma medida de nuestra cintura vamos a ir mirándolo hacia aquí porque esto es lo que irá unido a la cinturilla entonces la mejor forma es ir rizándolo poco a poco una vez que hemos rizado toda la falda y hemos medido que tenga la misma distancia la misma medida que nuestra cintura exceptuando aquí un par de centímetros aquí otro que es donde va a ir la cremallera el resto tiene que quedar a la medida de nuestra cintura una vez que hemos hecho eso cogemos los hilos la parte de las dos costuras la parte de la canilla y la parte del hilo de arriba y le echamos un nudo doble para que no se mueva en los dos lados en este y en este aquí se ha quedado corto y después de esto lo que tenemos es que cocerle directamente la cremallera ahora para ponerle la cremallera le cambio a la patilla a la máquina para adaptarla a las cremalleras invíciles si veis por este lado es por donde tiene que quedar para que no se vea a la hora de coserla la abrimos y le damos la vuelta entonces se cose desde este lado para que después quede así siempre me gusta coserla antes de coser la farda para que no le quede en bolsa la ponemos como aquí tiene que ir las cinturillas la ponemos aproximadamente a dos centímetros la encajamos en la patilla abridla bien para que después se quede totalmente invisible aquí la puntada la he puesto bastante más apretada para que después no se abra y la cosemos podéis ir por el hilo de la tela y ahora hacemos lo mismo con la otra parte de la tela si os fijáis está totalmente pegado ahora para que nos quede igual os podéis ayudar con algunos alfileres por lo menos en el inicio esto no hay que empezar a coserla por abajo no por arriba pero eso es bueno ponerle a los alfileres para que sirvan de guía esta parte es más complicado que llegue hasta abajo siempre se le queda una abertura porque engancha le damos la vuelta y os la pongo así para que veáis cómo queda esto después una vez que se planche ya ni se notará siquiera ahora lo que tenemos que coser es el resto de la espalda para coser la costura que queda desde la cremallera hasta el bajo tengo que volver a cambiarle la pastilla a la máquina y si veis es verdad lo que os pongo en el título del vídeo que solo lleva una costura y el hecho de ponerle esta patilla es para dejar lo más cercano posible el trozo de cremallera si le pongo la patilla normal no me lo va a coger entonces prefiero ponerle esta patilla busco donde está el inicio de la costura de la cremallera que está aquí arriba y remato despunteándolo le doy hacia delante y hacia atrás para reforzarla le cambio para la patilla y le pongo los dos puntos normal ahora antes de pegarle la cinturilla le vamos a hacer dobladillo como está cortada después lo voy a planchar pero vamos esto se puede hacer dobladillo perfectamente antes de meterle la plancha se puede dejar al final lo que voy a hacer es que no hace falta ni echarle un remallado ni un cizar porque como solo hay una costura y es la orilla de la tela está rematado por sí solo lo único que voy a hacer es hacerle un dobladillo vamos a poner la tela lo más uniforme posible lo único que tenéis que hacer es doblarla una vez sobre otra y la puntada un poco mancha cuando hace una costura que vaya a tirar no es una costura vertical sino horizontal no hay problema por ponerla más larga es ir dándole la vuelta a la falda para ver el ancho por dobladillo puede guiar por la pastilla si os fijáis le dejo varios milímetros solo por ahí y arrematado en la máquina no hace falta dejarle hilo ni anudarlo después voy a abrir la cremallera y lo que voy a hacer es echarle un pespunte con hilo negro para rematar el rizo y poder quitarle los celestes que le puse antes repartir lo bien para que quede igual por todos lados que muchas veces es lo más complicado si os fijáis se ha quedado más rizo por el centro por el lado ahora directamente doblando esto para que ya se nos quede la cremallera así le voy a echar un pespunte justo por encima del primero cuidado con no pillarlo que si no después para quitarlo pues también se trabaja si veis que no está repartiendo todo lo vais repartiendo a medida que vais cociendo ahora lo que tengo que hacer es quitarle los hilos celestes le he quitado los puntos primero en celeste pero le he dejado el otro se lo he mantenido por si el rizo no estaba bien cogido arriba y ahora lo que voy a hacer es si os fijáis ahí tenemos la cremallera pues voy a buscarle el centro de la falda justo la mitad que es ahí para ver la cinturilla para ponerla la cinturilla en vez de ponerla justo al centro como tiene que montar en un lado y en el botón y esto tendrá que tendrá que montar así con el con el ojal entonces le vamos a quitar los 4 centímetros que os dije aquí le voy a poner una alfiler para que lo veáis y desde ahí menos 1 centímetro veis lo que se comerá esto vamos a buscarle el centro que está aquí y aquí ahora este centro lo ponéis al derecho de la tela de la cinturilla con el derecho de la falda y lo que hacéis es unirlo ponéis aquí si os fijáis el alfiler del centro y el alfiler del centro y es lo que vamos a ir cociendo ahora lo que tenemos es que ir pegando la falda a la cinturilla entera dobláis aquí dobláis aquí un centímetro lo cogéis con un alfiler y vamos a ir poniendo y vamos a ir poniendo el alfiler para que no sea más fácil y no se nos mueva un rizo podéis seguir manteniéndolo aunque esté cogido pero si veis que tenéis que modificarlo o modificáis sobre la mancha seguimos poniendo el alfiler dejando como hemos dicho un trozo aquí al final y vamos montando ahora le quitaremos los alfileres de la máquina yo le he puesto la cinturilla ya os he dicho tiene 14 menos los 2 centímetros que perderá aproximadamente al montarla son 12 de unos 6 centímetros de ancho y ahí ahora me lo llevo para la máquina vamos a coserla aunque le vayáis dejando la anchura de la patilla es suficiente está pendiente de que el rizo y la tela de abajo está la misma altura de la punturilla está la misma altura de la punturilla un poquito más alto todavía tenemos aquí lo del centro vamos a volver a buscarlo para que después se quede bien la tela le ponemos aquí un alfiler lo de la vuelta a la farda y ahora me ayudo de alfileres para ir poniendo esto esto tenéis que hacerlo con toda la cinturilla lo que os tengo tengo que enseñar también es como rematarle las esquinas en este lado solo le hemos dejado un centímetro le vamos a echar un pespunte justo en el filo de donde queda la cremallera lo dobláis para después darle la vuelta y queda la cinturilla así en el otro extremo como tenemos que dejar un trozo más para el botón lo ponemos por aquí y si veis ahora queda este trozo más aquí que es donde irá pegar el botón y ahora cosemos toda la cinturilla con la máquina con la máquina porque esta parte es un poco más gruesa y al principio cuesta más trabajo no voy a ir por esto porque esta es la costura que teníamos antes en celeste que esa hay que quitársela después si queréis reforzar la cinturilla lo que podéis hacer es echarle un pespunte también por arriba pues echarle un pespunte por aquí y la rematáis cuando llego entre tela ahora lo que nos queda es el ojal plancharle y quitarle este irván celeste ya le he quitado el irván celeste como veis ya va cogiendo otra pinta de alfada ya se ve mucho más bonita y eso no es tan planchado y lo que he hecho es cambiarle a la máquina a la pastilla le he puesto una pastilla de ojal y le he metido el botón detrás para que coja la misma distancia y lo he programado aquí ya está aquí los alechos y ahora solo nos queda abrirlo y pegarle el botón y plancharle ya le he pegado el botón y la he planchado ahora os la voy a poner en el maniquí para que veáis como queda os la he puesto con la luz para que veáis como queda y queda buenísimo este tipo de blusas os enseñaré otro día a hacerla